A ver, ¿esa sonrisa? Anda, metete en la cama y llevas a un gel frío ¿Qué es lo que tiene llevar un camisón tan sexy? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp sin mí? Tengo un amante ¿No me crees capaz? Pensaba que lo estabas dejando Perdona, he sido yo, eh La costumbre ¿Un buen corte de pelo? No ha venido a cortarme el pelo Yo soy Raul Antonio Anda, esto te parece una polla Son juguetes para adultos Mezclar juguetes eróticos con infantiles no es nada conveniente Aunque no parezcas maricón es suficiente Todo lo que tengo lo he conseguido yo solo Pues cerraré la empresa y a tomar por culo todos Por mí haz lo que quieras 637-4152-60 Tú ignorará, así te echará de menos Psicología femenina Oye, ¿a tu mujer le pasa? Que yo sepa no La Carmen sí La Carmen sí